Salve ese equipo, una llamada a Julio, el productor, supuestamente de él. Pero por qué no se puede grabar? Ajá, mira, están llamando de aquí, del canal legal. No, bueno, que me llamen de legal, viejo, yo tengo que grabarlo, están en la pauta, tengo que grabarlo. No tiene ni un tema ni... Ni prohibición, y usted puede cantar en público, en vivo. Ya nos pasó con Jani Caguán, nosotros lo pudimos sacar. Y no pudo salir. No lo pudimos sacar. Ay, mamá. Bueno, aquí no hay roles. Ellos piensan que todo está de maravilla. No saben las lavativas que les tenemos preparadas. Este pana le alquila también las trencitas al chino los fines de semana. Yo soy el abogado Carlos Martín, vengo en representación del juzgado 69º de la circunscripción penal de la era metropolitana de Caracas. Ok, tenemos un asunto que atender con los señores aquí presentes. Este tribunal acuerda con la conformidad y establecido en el artículo 585 del Código de Procesamiento Civil, medida preventiva de embargo en las cuentas que poseen los ciudadanos, Luis Fernando Antonio, Romero Hernández, Emilio José Beiscano, Ken Berre y Jaime Ramírez. Asimismo declaro que el monte embargado preventivamente la cantidad de 90.600 bolívares fuertes. ¡Dios! En cuanto a la solicitud de la orden de aprehensión. ¿De qué? ¿Qué? ¿Qué? Aprehensión. Orden de aprehensión. ¿Pero quién instruye esa causa? El tribunal 69º. Por favor, continúe. Dios. Yo digo que el público salga. Por favor. Atención. Hermanos, estos hombres los que están chorreados. Necesito que me digan en qué afecta esto al programa. Déjese algo. Aquí existe una orden de aprehensión, ¿ok? Necesitamos que por favor colaboren. El programa. Háblame del programa. Ajá. Voy a necesitar que me den la cinta que acaban de grabar los señores por la orden de aprehensión que tenemos. Necesito que colaboren. Orden de aprehensión porque ustedes no acudieron a una citación emanada de este juzgado. La citación se les hizo llegar a su juzgado y a su persona. Necesito que por favor los señores aprendan a... ¡Ay! A una empresa totalmente distinta, a los Cadillac, a hacer lectura en público de una carta emanada de un tribunal 69 de qué. 69 de qué. 69 de control, amigo. Es un tribunal de la República. Perfecto. Ok. Primera vez. Primera vez. Tú y mi familia son abogados. Y yo primera vez que veo un procedimiento en donde hacen un traslado del tribunal a un lugar y leen la cuestión en público. Eso es una locura. Pues así es. Sí es. Primera vez que lo verás, pero así siempre se hace. Delito, delito. ¿Cuál es el delito? Bueno y se los repito. Ya va, pero no es la voz. No es la voz. Cálmate. Pero ya va, pero habla un poquito calmado. Debería ser... Adelante. Cálmate. Debería ser una medida privativa de libertad. No, no es una medida privativa de libertad. Primero que nada es un embargo... No, pero primero no me hables así. Estamos de cerca. Ok, a ver. Es una medida privativa. Ok. No es una medida privativa de libertad. Es una orden de aprehensión porque ustedes acudieron a una audiencia preliminar en este tribunal. Ok. Segundo, se le dictó embargo... ¿Por qué me dañan? Sus cuentas bancarias por el problema que ya tienen con su entubomán. No hay ningún problema. Yo necesito que hagamos de esto un procedimiento lo más lógico y dentro de los parámetros más decentes que lo podamos hacer. Ahora va a venir la gente de seguridad, va a venir la gente legal y nosotros vamos a una oficina y resolvemos este problema. Perfecto. El caseño yo no te lo puedo dar. Necesito con menudé. Con legal... No, por favor, yo les pido que sigan grabando. No, es que yo... Es que yo los tengo pautados a ellos. Yo los tengo pautados a ellos en el programa. Yo hablé contigo, Ronald, y te dije, tengo problemas con el musical y me dijiste no. Claro, hermano. Yo sabía que iba a decir con esta vaina. Yo te dije de hacer algo. Porque tenemos el rollo de la embajada en Puerto Rico. Tenemos el asunto del videoclip. Tenemos el problema de la supuesta demanda. Entonces te pregunté hoy, me llamaron en la tarde y me dijeron, cuidado con los muchachos, no vaya a ser que después no pueda salir musical. El problema también es de nosotros. Es cierto, no hay engaño. No, no, pero te lo digo a ti y entonces tú a veces me tienes que responder a mí porque yo estoy pidiendo una tarde de trabajo. Ok, por favor, señores, procedan. Le ordenaron a los aguaciles que lo detuvieran. Pero a qué le está faltando respeto. Ay, mamá. Eres sordo, eres loco. No me toques, brother. Pero no me toques, no me toques. Tú puedes trabajar sin tocar. No me toques. Sí, para eso es. Estás enamorado. Dios. Dios, la cinta de la grabación. Mira el musical que hicieron con la Pepa que Julio le iba a dar al original. Sí, la Pepa y Bilicuí. Dios. Vean a Daniel también, cómplices. Los muchachos. Mira. Atención, vean al manager. ¡Le dio una mano! Dios mío. Dios. Dios. Señor. Atención. Ahora sí se arbolan, a golpizar. Los muchachos cabellos. Va a golpizar por todas partes. Dios mío. Mira cómo le pusieron la oreja. Parece la de Guillén. ¿Quién te manda aquí? Llega acércate por aquí. Suena de gorila. Atención. El productor ejecutivo. Uno. Se trata de carmar la situación. Dios. Atención. Llegó el abogado de los Cadiz. ¿Qué tal? El señor. Mira, el señor. El abogado. Quédese tranquilo, por favor. Más serio que un flumerón. A conversar aquí. Le voy a enseñar, ok. Pero que usted mismo lo lea. Que hay una orden de aprehensión para los señores aquí presentes. Vean atención. La orden de aprehensión debe estar precedida de citaciones. Ellos lo fueron citados. Sí fueron citados y ellos incumplieron. ¿Cuál es el delito que le impundan? ¿Quién solicita la orden de aprehensión? Señor, aquí está muerta. Aquí están los señores. Aquí está el juez. Qué lío. Aquí está el abogado. Está el compadre. Por favor. Dios. Amigo, por favor. Dios. Se están metiendo contra los funcionarios. Son de mentira. Pero Dios mío. Dios mío. Emilio Rojo. Atención. Empezó la rumba. Dios. Dios. Epa, epa. Chavo. Pero Dios mío. En este momento, acá en Benevisión, de manera histórica, hemos visto como un grupo musical que ha venido a ejercer su derecho al trabajo, se han visto atropellados, se los quieren llevar con una medida que aún no hemos entendido. Lo cierto es que nosotros, en nuestro deber de informar a toda Venezuela, como siempre lo hemos hecho, queremos informarle al país entero, a través de Saberse Quien Pueda, que los Cadillac acaban de caer en qué locu. ¡Dios! ¡Cállelo, cállelo! ¡Dios, qué perro! ¡Dios! ¡Qué vidrio, qué espanta!